No han venido en el espacio. Yo sé que ustedes son los malos que están por ahí. Por ese mismo. No, por eso no. No, por eso no. Claro. Cuéntame. No podía hacer reaccionar y me aguantar. ¿Y qué he pensado, hermanos de autoridades? He dicho, si evidentemente denunciar la corrupción es delito, denunciarle a los amos es delito, yo iré a la capital de Achacachi, al lugar, y ahí que me chicotee delante de las autoridades. Porque dices que son autoridades que me chicoteen.